Hola, en tu clase de hoy vamos a hacer stretch. Recuerda siempre empezar calentando tus articulaciones. Una vez que se hayas calentado, vamos a estirar un poco la espalda. En tu mariposa vas a estirar poco a poco los brazos, primero pegando los codos y después caminando por el piso hasta el frente. Cuida mucho de mandar la pelvis al frente y de que tu espalda no se mueva. De esta manera lo haces 4 veces, seguida y regresa. No te pides de calentar con muchos codos. Después, para comenzar a estirar un poco la espalda, vamos a jalar los dedos de los pies hacia atrás y después estirar menos, colocar codos y si puedo, tratar de pegar la cabeza a las piernas. Mantén todo pronto. Y aquí después vas a entrar en una montaña y la otra estirada vas a entrar con tres pies hacia el arco. Y luego vas a entrar con una montaña y la otra estirada vas a entrar con tres pies hacia el arco. Y luego vas a entrar con una montaña. Y si quieres, haz arco con tu pie. En cada ejercicio te damos 15 segundos de ejercicio, después vas a doblar tu pierna de atrás y estirarla del frente y poner tu torso del frente y doblar siempre a las piernas de los ejercicios y después en el ejercicio, haz esto con los dos piernas. Para hacer stretch también tienes que ponerlos en los brazos, puedes hacer planchas o la nariz. Si haces planchas puedes tocar tus hombros con las manos o bien estirarlas en el frente. Por lo menos haz 4 series de 10 repeticiones con la escala. Otra manera es subir a pirámide y bajar a plancha. Recuerda que en la pirámide de tu talón debe estar pegada al suelo. Una vez hayamos terminado esto vas a pegarte a la pared sentada para practicar el stretch. Primero vas a tomar tu pierna y estirarla lo más que puedas, después vas a doblar la rodilla y abrazarla, todo 8 tiempos, después vas a tomar la pierna donde tú puedas y la vas a doblar y estirar. Poco a poco seguirá calentando y podrás ir subiendo más la rodilla. Cuando creas que hayas estirado lo suficiente, cambia de pierna. Otro ejercicio para practicar stretch es parado. Hay dos maneras. La primera es doblando rodilla, agarrando pie y estirando lo más que pueda. Y la segunda es poniendo tu pierna atrás para mandar vuelo, pateando y cachando arriba. De las dos maneras necesitas jalar con los brazos la pierna hacia arriba, por eso necesitamos poesía. Practica este y el ejercicio anterior cuantas veces creas necesario hasta que te salga. Si ya tienes tu stretch hasta arriba y lo equilibras, puedes practicar fuera de cerca. Practica todo con los dos lados y cuando termines, estiras. Bye bye!